¿Cómo obtuve el grado de doctora en Sostenibilidad? Desde mis inicios como estudiante del doctorado en Sostenibilidad en la UNICEPES, pues fue de gran aprendizaje. Las atenciones que tuve por parte del personal administrativo y de los mismos doctores que me instruyeron en mis aprendizajes fueron realmente de calidad. Pude aprender muchísimo con ellos y siempre me estuvieron brindando observaciones para que mis tareas y en este caso mi investigación pudiera ser lo mejor posible. Siempre estuvieron conmigo en todo momento brindándome consejos y su mayor atención. De verdad que es un personal muy cálido y estoy profundamente agradecida. Cursé el doctorado de Administración de Negocios Sostenibles. Bueno, toda la universidad tiene una plataforma bastante robusta con material informativo, teórico, bastante claro, con información detallada que permite aprender con facilidad. Y también los diferentes proyectos y tareas son muy puntuales al entorno en el cual uno está trabajando. El soporte tanto administrativo, técnico y de los profesores que guían los tutores son de alta calidad y mi agradecimiento por todos ellos. Y el día de hoy estoy aquí porque vine a obtener mi grado en doctora en conservación y restauración del medio natural. Yo les recomiendo que ingresen a este doctorado porque permite conservar tu empleo y al mismo tiempo seguir capacitándote, seguir obteniendo un grado más alto. Este título para mí es importante porque quiero ser, soy investigadora en México, entonces quiero permanecer al Sistema Nacional de Investigadores y entonces es muy importante, es un paso para continuar con mi carrera como investigadora. Y mis estudios doctorales son hechos en el campo de paisaje y ambiente. La plataforma virtual está muy, muy, muy interesante, me ha facilitado mucho, mucho los trabajos y es una plataforma muy dinámica, no hay nada, todo estaba bien con la plataforma. Mis profesores también, mis profesores son muy dedicados y me han permitido avanzar de manera segura, de manera conciencia con los estudios doctorales, pero en algunos momentos fueron muy difíciles, por razón familiar, por razón de dificultad en el país, en Haití, sin el apoyo de mis profesores sería mucho, mucho, mucho más difícil alcanzar este objetivo. Pero al final todo fue un éxito. Sustenté para el grado de doctor en Energía Renovable. La asesoría de tesis es excepcional, realmente mi tutor, el doctor Ángel Guillermo Espeira, es uno de los mejores profesionales que he conocido a nivel académico. Y lo agradecí hace un rato en la sustentación, es precisamente la oportunidad de esta modalidad virtual de poder estudiar a distancia este grado académico, ya que permite a personas que están lejos de México, como es mi situación, el poder optar y formar parte de la Universidad CEPES y obviamente poder adquirir los conocimientos igualmente que si estuviera de manera presencial. El grado académico que hoy he recibido es doctor en investigación y docencia. Es una experiencia de verdad increíble estudiar en la UNICEPE, porque se tiene la oportunidad de convivir con estudiantes de otros países, de otras latitudes y de otras culturas. Muchas gracias UNICEPE por esta oportunidad que hoy me brindas. He obtenido el grado de doctor en proyectos y pues con la plena satisfacción de que es una institución seria, una institución que nos da todas las herramientas y todas las facilidades para el aprendizaje, que tiene personal altamente capacitado y que desde la administración, desde la conducción y desde todos los recursos necesarios, que fue un doctorado en línea, bueno, pues nunca tuvimos ningún problema ni nada, al contrario, siempre hubo toda la flexibilidad y pues ahora sí que toda la fluidez para poder cumplir los objetivos de aprendizaje. Entonces, de mi parte, estoy muy agradecido con la institución y me siento muy orgulloso de salir ya graduado en mi doctorado por el CEPES.